Bueno, hola a todos, bienvenidos, damos comienzo a esta Open Lecture. Es un placer para nosotros como universidad recibirlos y generar este espacio que hemos pensado con el Foro Uruguayo de Derecho Probatorio para repensar la prueba, para retroalimentar lo que es el debate teórico y práctico de la prueba. Esta operación, este razonamiento probatorio que es clave en lo que es la fijación de los hechos, es el marco de un proceso jurisdiccional. Así que bueno, es un placer recibirlos, tenemos conectados a distancia, hay más de 80 personas inscriptas a distancia del interior y también del exterior, y aquí también en la sala no solo hay profesores y alumnos de esta casa, sino que también hay miembros del foro y también colegas y profesionales de otras casas de estudios. Así que realmente es un placer que podamos reunirnos a pensar, a reflexionar sobre este elemento que es tan clave que es la prueba. Bueno, sin antes, sin muchos más preámbulos, le quiero dar la palabra en primer lugar a Julio Lenz, director de la carrera de Abogacía y Notariado de la Universidad. Muchas gracias Agustina. En primer lugar, bienvenidos todos, darle las palabras de verdadera y cálida bienvenida. Es un placer para la Universidad Católica y para la Facultad de Derecho y Artes Liberales tener la presencia de ustedes aquí en el aula y los que están en el aula virtual también sean muy bienvenidos. Agradecimiento, en primer lugar, a la distinguida visitante del día de hoy. Es un gusto tenerte con nosotros aquí. Contamos con tu conocimiento, con tu experticia, y de modo que el agradecimiento es sincero y sentido. Del mismo modo, el agradecimiento que lo han hecho posible, el trabajo arduo de Agustina en la coordinación de la carrera y del Foro Uruguayo de Derecho Probatorio. Mis palabras de agradecimiento también para ustedes. Y en tercer lugar, permítanme unas mínimas palabras a los estudiantes, y es que aprovechemos estas instancias, les saquemos jugo, hagamos preguntas, seamos políticamente incorrectos, problematicemos, discutamos, no tomemos como verdades absolutas nada de lo que escuchemos, y aprovechemos la instancia de tener una profesora con la experiencia, con la profundidad que tiene la doctora Ana Rodríguez Álvarez, para sacarle jugo a esta instancia. Va a haber algunas diferencias muy menores, que van a salvar desde el punto de vista procesal, en cuanto a que España tiene un régimen que no es como el que ustedes conocen, acusatorio, que existe en nuestro país desde el año 2017, con lo cual es factible que haga referencias a juez instructor o etapa de instrucción, pequeños matices, los aspectos dogmáticos que se van a manejar son los mismos, y en definitiva las invitaciones a discutir y a problematizar son las mismas. No sé si me voy a llevar una posición, pero me gustaría, y en ese caso incluso debatirla, si existe o no existe el derecho a mentir del imputado, en qué ocasiones sí, en qué ocasiones no, que no es lo mismo que el derecho a no declarar, o el derecho a declarar parcamente, el Tribunal Supremo hasta el año 2016-2017 español, que fue los últimos relevamientos que manejé, tenía una posición, no sé si la ha aclarado, pero era un guiño para un lado y un guiño para el otro, y cada uno leía la parte de los fallos que quería, y había dado un lugar a un debate muy interesante, seguramente va a ser parte de la materia que se abordará, así que bueno, sin más preámbulos ni demoras, le damos la palabra a Agustina, no sé si retomas, muchísimas gracias, bienvenidos, y bueno, esta es su casa, gracias. Bueno, muchas gracias Julio, ahora también le vamos a dar la palabra a la presidenta del Foro Uruguayo de Derecho Probatorio, la doctora Lucía Fernández. Buen día, para todas y todos, voy a ser muy breve, porque acá lo que nos interesa es escuchar a Ana y todo lo que tiene para aportarnos, simplemente compartirles que estamos muy felices, desde el Foro Uruguayo de Derecho Probatorio, con estas instancias, con los nexos académicos que hemos generado con la Universidad Católica, a quien agradecemos de sobremanera recibirnos en su casa y generar este tipo de espacios tan enriquecedores, con la presencia sobre todo de estudiantes, que eso también nos hace muy felices y nos enriquece y nos retroalimenta. celebrar también que tenemos presencia a distancia de queridos profesores y también un saludo especial a Mari y a Emiliano, que están desde TUI, Galicia, los padres de Ana, que en breve vamos a estar residiendo aquí en Uruguay, así que también estamos muy felices con esa participación a distancia. Simplemente compartirles que el vínculo que hemos generado desde el foro con Ana ha sido muy enriquecedor en este tiempo y a la vez del rigor técnico que tienen sus trabajos, sus exposiciones, tanto escritas como orales, tienen a mi juicio una narrativa muy poética. Permítanme decirles eso. Que a mi juicio nos aporta algo muy importante, sin perder nunca el rigor técnico que tenemos que tener como académicos, nos aporta algo muy importante esa poética que tiene que ver con, de alguna manera, potenciar algo que los juristas no debemos perder, sobre todo en materia penal, que es nada más y nada menos que cultivar la capacidad humana. Así que eso es un valor agregado que Ana ha generado en este tiempo, con sus textos, sus narrativas, y es un gran valor agregado que en el día de hoy tenemos el honor y la alegría de compartir. Así que aprovechemos esta instancia, quedamos abiertos y abiertas a seguir generando intercambios, y súper agradecidos por estar aquí en el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias Lucía y al foro. Bueno, ahora sí vamos a presentar a la profesora, a la doctora Ana Rodríguez, que nos visita de la Universidad de Santiago Compostela. Ella es doctora de Derecho Procesal, tiene una bibliografía muy amplia, pero entre ellas está su tesis doctoral, que es la carga de la prueba en los presupuestos de discriminación, su regulación en el proceso civil. Su especialización no solo es en prueba penal, también es en prueba civil, en perspectiva de género. Como bien comentaba, Lucía tiene una gran sensibilidad por lo que es la literatura, la filosofía, el arte, que nos acerca a este sentido más humanista que debemos construir como juristas. Así que, bueno, te voy a dar la palabra, y desde ya muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Y aviso que una vez finalizada la exposición vamos a abrir un espacio para preguntas y generar tal vez ese debate tan esperado. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, querida Agustina, querida Lucía, por vuestras palabras que ya les adelanto que solo responden al gran cariño y a la profunda amistad que nos vincula. Así que nada de lo que hayan dicho bueno en relación a mi persona es verdad, ya se lo adelanto. Yo creo que ni las palabras más certeras me permitirían trasladarles lo que para mí significa estar hoy aquí, no solo por el honor académico con el que me han honrado, sino también, si me lo permiten, por una cuestión más íntima y más personal, a la que voy a robar un minuto de mi intervención. En el año 1957, un 15 de agosto, uno de tantos barcos de migrantes atracó en el puerto de Montevideo y en ese barco iba mi padre, que por entonces era un bebé. Acá pasaría años muy felices y de acá se marcharía en su adolescencia en contra de su voluntad a un país que no consideraba suyo, que era solo suyo en los papeles. Así que entre la calle Busareo y la playa Depositos quedarían desperdigados muchísimos recuerdos y aquí mi papá dejaría la que para él siempre fue su verdadera patria, que era la de su infancia, la de su corazón y la de su memoria. Esta siempre ha sido su tierra y me ha criado, como yo le decía, yo siempre he vivido en Galicia, a la uruguaya. Dicho esto, creo que se pueden imaginar lo que significa para mí, más allá de lo profesional, estar hoy acá compartiendo lo que son mis modestos conocimientos de derecho profesional en una universidad del país que acogió a mi familia y del país que mi padre tanto ama. Así que no me queda sino trasladar mi más profundo y sincero agradecimiento a las instituciones que están haciendo este posible, a la Universidad Católica, al Foro Uruguayo de Derecho Probatorio y a tantas otras personas. Agustina Santos, muchísimas gracias. A la directora, mi querida amiga Lucía Fernández, Nacho Soba, Julio Alens y como digo, tantos otros que siempre haciendo a veces un trabajo invisible generan la posibilidad de este tipo de eventos. Por supuesto, también muchísimas gracias a ustedes porque este tipo de eventos académicos no tienen sentido si no hay un público interesado, tanto a quienes están en sala como a quienes nos están acompañando vía online. Estoy segura de que por muchos años que pasen en mi carrera universitaria, este va a ser uno de los días que más voy a recordar por las razones que les indicaba. Es de verdad un verdadero honor. Y ahora sí, empiezo con el tema que hoy nos don Boca, que es la declaración del co-imputado como prueba de cargo. Como muy bien decía el doctor Alens, la óptica desde la que yo parto es la del derecho español porque es mi ordenamiento de referencia, pero creo, espero, que muchas de las reflexiones que les comenté puedan trasladarse al ordenamiento uruguayo, no porque haya que asumirlas acríticamente, sino porque generen debate y ahí comparto perfectamente con el doctor Alens que lo importante es el debate constructivo y generar espacios de reflexión y no desde luego tomar lo que nos diga nadie, muchísimo menos quién les habla, como si fuese una verdad absoluta. Con respecto al proceso penal español, aunque él ya lo adelantaba en su intervención, un pequeñísimo apunte. El lunes tuve la posibilidad, el privilegio de estar en el aula del profesor Gabriel Valentín y comentaba del código de ustedes del año 2017, si no le entendí mal, ha sufrido numerosas reformas y utilizaba la expresión parece una suerte de hijo de Frankenstein y luego en el descanso yo le decía Gabriel, en realidad me hizo mucha gracia ese comentario que hiciste porque la ley española ya directamente le llamamos la ley Frankenstein. Le llamamos la ley Frankenstein porque nuestro código procesal penal es muy moderno, es de 1882, fue un código muy bueno en su momento, don Alonso Martínez, que era a la sazón el ministro de justicia, con ese proyecto suyo de código cambió un estado de cosas que era inaceptable, pero la España del siglo XIX poco tiene que ver con la España del siglo XXI. Como en España tenemos una serie de problemas para llegar a ciertos consensos, si siguen ustedes un poco las noticias, ya saben el lío que tenemos montado, entre otras cosas, en el día de hoy en Madrid, por una serie de razones que si a alguien le interesa, luego comentamos en el turno de palabra, no ha sido posible aprobar un nuevo código procesal penal que unifique y que nos otorgue por fin una ley adaptada al siglo XXI. Así que lo que tenemos es una ley de 1882 con artículos que permanecen incólumes desde entonces y una serie de sucesivas reformas. Convive lo más moderno en el código procesal español con lo más vintage. Y en ese sistema que nosotros tenemos, disponemos de una fase de instrucción a cargo, como decía el profesor Alens, de un juez de instrucción en España. La Fiscalía no investiga. Ese es el cambio que se pretende implementar, pero para el cual no llegamos a consenso. Un sistema más parecido al de ustedes. Así que tenemos ese juez de instrucción y el papel del Ministerio Fiscal fundamentalmente se corresponde con el de la acusación pública. Que por otro lado, y esto también he tenido oportunidad de aprenderlo en estos días, aquí sí que hay una diferencia porque en España hay, quitando un caso anecdótico de la acusación privada, en realidad tres tipos de acusaciones. La pública, que es la del fiscal, la particular, que es la de los ofendidos y perjudicados por el delito, y además la acusación popular, que es la que todos los ciudadanos españoles podemos ejercitar ante la comisión de un delito público aunque no hayamos sido víctimas de él. Junto con esa fase de instrucción, por eso me escucharán decir la declaración, por ejemplo, ante el juez de instrucción a lo largo de mi intervención, tenemos la de juicio oral, que eso sí, en virtud del principio acusatorio, corresponde a otro tribunal. A veces, en función del reparto de competencias, al juez penal, a la audiencia provincial, a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, en este sentido, no voy a aburrirles con las competencias del ordenamiento español, pero bueno, me parecía pertinente, a pesar de que ya se me ha dado muy bien el pie en las presentaciones, hacer esta pequeña mención para que entiendan algunas de las cosas que comentaré en los siguientes minutos. Y ahora sí, empezamos con lo que sería el infierno, son los otros, la declaración del coimputado como prueba de cargo. Una de las frases más célebres del filósofo francés Jean Paul Sartre sostiene que el infierno son los otros y eso es lo que probablemente piense un imputado cuando presencia, como desde el estrado, un antiguo compañero de fechorías declara contra él. Y es que, si se fijan en la práctica, no son infrecuentes las declaraciones de signo acusatorio entre las personas que comparten la posición procesal de acusados. Especialmente eso se percibe en los supuestos de delincuencia organizada. Esta realidad, que como digo, es indiscutible en la práctica, en España choca con una anomia absoluta. No tenemos una regulación, ya no les digo, de la declaración del coimputado, es que si nos ponemos estrictos, en fase de juicio oral, en la ley de enjuiciamiento criminal, no hay una regulación expresa de la declaración del acusado. Si ustedes consultasen la ley de enjuiciamiento criminal española, si alguien tiene curiosidad, basta con poner Le Crimm, el acrónico, BOE, y ya nos lleva al boletín oficial del Estado, verán que en fase de investigación, artículos 385 y siguientes, sí se menciona la declaración de los procesados, pero cuando pasamos a los medios de prueba, como saben, los medios de prueba son los que se practican el juicio, nada tiene que ver una diligencia de investigación con un medio de prueba, ahí ya no encontramos la declaración de las personas acusadas. Se hace referencia en el artículo 688 y siguientes a la denominada confesión, y confesión no es exactamente lo mismo que declaración, y eso también ha dado lugar a una serie de debates en la doctrina española en las que no voy a entrar. El tema que nos ocupa reviste en mi modesta opinión un indudable interés tanto desde la óptica práctica como también académica. Yo lo que voy a hacer que habría, como en todas las cosas, analizar múltiples aristas, va a ser centrarme en si esta declaración del coimputado puede servir y si sirve con qué condiciones como prueba de cargo. Y para hablarles de eso voy a abordar cuatro puntos fundamentales que han sido y todavía son debatidos en la doctrina y en la jurisprudencia española. Primero, es una prueba admisible per se. Segundo, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Tercero, ¿es autosuficiente para enervar la presunción de inocencia? Esto es, la mera declaración de un coimputado sirve para condenar a alguien. Y por último, les traigo una radiografía de escenarios posibles. Una radiografía de escenarios posibles en atención al derecho que los imputados y posteriormente acusados tienen de declarar, de guardar silencio y profesor Allens de mentir porque ya sé que la jurisprudencia del Supremo a veces parece dar a entender que no, sigue siendo muy ambiguo pero si yo quiero ejercitar mi derecho de defensa necesariamente, o sea, no necesariamente tengo que mentir pero esa es una de las opciones y si no, se está socavando mi derecho de defensa pero como digo y como él muy bien indicaba es una cuestión sobre la que el Supremo incluso tiene unas resoluciones si me permiten recurriendo al estereotipo muy gallegas que es como sí pero no, nos dice no puede mentir pero puede decir cosas que no se correspondan, bueno pues eso, decir algo que no se corresponda con la realidad básicamente es mentir. Lo que les voy a comentar hoy fundamentalmente es fruto de un trabajo que presenté en las jornadas iberoamericanas de derecho procesal que está publicado en la revista iberoamericana de derecho procesal en abierto así que basta con que busquen en internet podrán acceder y ver muchas referencias jurisprudenciales yo he traído algún pequeño extracto pero allí encontrarán muchas más entre ellas en una nota al pie sobre esta contradicción del Tribunal Supremo Español sobre si se puede mentir o no. Vamos con el primer punto que les indicaba es una prueba admisible este fue uno de los primeros interrogantes que se planteó ya les digo que por una vez ni hubo mucha polémica en la doctrina y tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo Español que a veces están un poco a la gresca y tienen criterios lo vamos a ver en otros puntos discrepantes dijeron desde el principio que sí que no cabía ningún tipo de duda que es una prueba admisible luego veremos otros aspectos problemáticos como la valoración pero como prueba puede entrar al proceso judicial es viable ¿por qué surgió la duda o por qué se puso en el foco esta cuestión? porque como les decía si nosotros vamos al 688 y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal no van a encontrar un medio de prueba llamado la declaración de los coimputados así que surgió esta pregunta hay varios argumentos que abonan lo que les estoy comentando que efectivamente tiene que ser una prueba admisible el primero ya es de índole constitucional si vamos al artículo 24 de la carta magna de la constitución española es un artículo que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva e importantísimos derechos procesales entre otros el de defensa y uno de los que reconoce y es el que le traigo a colación en el 24-2 es que asimismo todos tienen derecho a aprobar los medios a utilizar perdón los medios de prueba pertinentes para su defensa es decir todas las personas tienen el poder jurídico de provocar una actividad procesal destinada a que su señoría nos dice la jurisprudencia española un término que ahora ya sabemos que es polémico alcanzar la convicción judicial no voy a entrar en esos lares pero alcanzar la convicción judicial sobre la existencia o la inexistencia de los hechos ¿a quién corresponde? que eso también fue algo que se comentó ¿a quién corresponde la titularidad del derecho de prueba? porque si se fijan dice medios pertinentes a la defensa ¿le corresponde solo a los procesados en un proceso penal? pues desde luego que no ¿le corresponde solo a los procesados y a los demandados en un proceso civil? esto es ¿a quiénes ocupan una posición pasiva dentro de los procesos? tampoco como muy bien dice el profesor Joan Pico aquí la palabra defensa en la constitución se refiere a los respectivos y legítimos intereses que los litigantes sostienen en el proceso con independencia de la posición activa o pasiva porque de lo contrario además de que sería ilógico estaríamos vulnerando el derecho a la igualdad de armas imaginemos un proceso donde solo tienen derecho a la prueba las personas acusadas pero no la acusación y solo los demandados pero no los demandantes así que todos tienen el derecho a la prueba pero como cualquier derecho tiene sus limitaciones no puede ejercitarse sin cortapisa alguna ¿qué sucede? que nos encontramos ante un derecho fundamental así que la interpretación de esos límites tiene que ser restrictiva hay que aplicar un criterio de favor probaciones ¿cuáles serían esos límites? les menciono los principales sin entrar en ellos el primero ya lo encuentran en el propio tenor literal del artículo 24 porque dice que los medios de prueba tienen que ser pertinentes así que la pertinencia es un límite otro límite importante lo encuentran en el artículo 11.1 de la ley orgánica del poder judicial ese precepto nos dice que no pueden surtir efecto en ningún caso y también aquí tenemos otro tema que ahora está dando cierta polémica en los aspectos probatorios las pruebas obtenidas violando directa o indirectamente derechos o libertades fundamentales y si vamos al artículo 283 de la ley de enjuiciamiento civil española se nos dice que las pruebas tienen que ser pertinentes útiles y responder también al principio de legalidad capaz que alguna de las personas que me está escuchando piensa que me he despistado porque he mencionado la ley de enjuiciamiento civil pero no es una mención plenamente consciente ¿por qué? porque como les decía nuestra ley de enjuiciamiento criminal responde a un esquema decimonónico y no tiene ningún artículo que hable de los límites de la prueba y si lo tiene la ley de enjuiciamiento civil que ya tiene sus años ya ha alcanzado la mayoría de edad pero es mucho más reciente es del año 2000 y esa ley de enjuiciamiento civil se aplica supletoriamente al proceso penal en virtud del artículo 24 en definitiva el coimputado que es el tema que nos ocupa es titular de un derecho que le permite practicar dentro del marco legal los medios adecuados para su defensa así que si su propia declaración puede ser un medio adecuado para su defensa tiene que ser una prueba admisible yo creo que sería harto improbable no se me ocurre ningún caso en que podamos decir que esa prueba es impertinente o inútil en un proceso así que mientras no haya vulnerado derechos fundamentales puede entrar segunda razón por la que tiene que ser admisible y por la que se puede argumentar en este sentido me lleva al famoso debate a la famosa clasificación que parte de Carneluti y que luego desarrolló Sentisme Lendo con una formulación que se mantiene hasta nuestros días de la distinción entre fuentes y medios de prueba que estoy segura de que todos ustedes conocen las fuentes son esos elementos del mundo real ajenos al proceso y que preexisten a él mientras que los medios de prueba son los instrumentos el mecanismo a través del cual introducimos las fuentes en el proceso ¿cuál es el corolario la consecuencia de esta distinción entre fuentes y medios? que las fuentes son ilimitadas porque ilimitado es el mundo mientras que los medios son tasados los medios de prueba son los que indican los respectivos códigos procesales les decía no hay un medio de prueba denominado en la ley de enjuiciamiento criminal declaración del coimputado ahora bien la persona del coimputado puede ser una fuente de prueba si la información que suministra es un dato de prueba si ¿qué tendremos que ver entonces? muy bien tenemos esa fuente no hay un medio equivalente con lo cual vamos a buscar dentro de los medios existentes cómo introducimos esa declaración del coimputado esa cuestión me lleva a hablarles del siguiente punto de la naturaleza jurídica de las declaraciones del coimputado sabemos que pueden acceder al proceso pero ¿por qué vía acceden? ¿es una declaración testifical o es la declaración de la persona acusada? este dilema no es baladí no es meramente teórico porque de él se desprenden consecuencias prácticas muy importantes si yo digo que es una prueba una declaración del acusado hay derecho a guardar silencio y hay derecho a mentir sin que yo lleve aparejado ningún tipo de consecuencia pero la solución es diametralmente opuesta si yo digo que es una testifical si es un testigo no se puede mentir se opena de incurrir en delito de falso testimonio y tampoco puede acogerse al derecho a guardar silencio el tribunal supremo que como ven muchas veces el tribunal supremo español a veces navega a dos aguas durante mucho tiempo utilizó una expresión que se llamaba testimonio impropio es cierto yo les traigo un ejemplo relativamente reciente del año pasado pero que ha ido abandonando esta denominación no es técnica no existe el testimonio impropio en el ordenamiento jurídico español yo creo que lo que quería hacer el alto tribunal era un poco dar dar la idea trasladar que tiene una posición híbrida por una parte nos está ofreciendo información sobre lo que ha hecho otro pero también no es un tercero un testigo como podemos concebir a alguien que pasaba por allí y vio que sucedían los hechos así que se encontrarán si alguien maneja doctrina española con esta expresión que ya les digo es poco técnica y con ella el tribunal supremo quería dar cuenta de este carácter híbrido frente a este posicionamiento ya les adelanto que la mayor parte de la doctrina española y en este caso me ascribo a la mayoría sostiene que esto es una declaración de la persona acusada con independencia de que en el marco de esta declaración haga referencia a eventuales hechos cometidos por terceros primero no es un testimonio porque no nos encontramos ante un tercero ajeno al proceso y alguien puede decir bueno pero los testimonios víctimas en España se aplica la testifical sea testigo tercero testigo víctima tampoco podemos decir que sea ajeno cierto pero bueno si tenemos que ubicarlo al menos a mí por supuesto es discutible me parece que se asemeja más a la posición estrictamente de acusado que a un testigo que presenciaba los hechos y además este testimonio en cierta medida dependiendo de los casos puede acabar afectando a su propia posición procesal así que si puede acabar afectando a su propia posición procesal tiene que ser prestado con las debidas garantías y verán que el garantismo frente a épocas desconozco la realidad uruguaya discúlpenme pero a veces en Europa de populismo punitivo tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal pues yo me aferro bastante a las garantías procesales así que mayor parte de la doctrina española incluso el tribunal supremo porque a pesar de que dice testimonio impropio luego lo acaba reconduciendo a la declaración del acusado considera que es ahí donde debemos ubicarlo junto con estos posicionamientos cuando yo estudiaba este tema me encontré con dos posiciones híbridas les cuento cuáles son una es la de la profesora María Paula Díaz-Pita que tiene un libro que ya tiene unos años pero es maravilloso titulado El coimputado procede de su tesis doctoral y fue publicado por tirán lo blanch donde la profesora Díaz-Pita dice bueno tenemos que distinguir si declara en el mismo proceso aplicamos el régimen y las garantías de la declaración del acusado si declara en un proceso distinto lo consideramos un mero testigo yo no estoy de acuerdo con este posicionamiento por algo que les voy a comentar después cuando hablemos de la radiografía de los escenarios posibles porque creo que incluso declarando en otro proceso no le es indiferente pensemos sobre todo que tenga una sentencia pero que la sentencia no sea firme a ver si yo voy a declarar algo y eso perjudica mi posición procesal por ejemplo en sede de recurso segundo posicionamiento híbrido a mi juicio más complicado todavía la de unos autores que dicen bueno vamos a distinguir pregunta por pregunta si la pregunta le afecta su posición procesal aplicamos el régimen de la declaración del imputado si la pregunta no le afecta la testificar bueno a mí ya a priori me genera dudas eso de ir cambiando de estatus procesal pregunta por pregunta y además creo que es muy complicado discernir a priori cuando la pregunta solo le afecta a él o afecta a los otros o a ambos así que como les decía quizás quizás no como a todos se pueden hacer reparos pueden no estar conformes pero creo que lo más garantista es aplicar siempre y en todo caso las garantías que lleva aparejadas la declaración del co-imputado siguiente cuestión porque lo último que vamos a ver son y es la parte más larga los escenarios la suficiencia probatoria para enervar la presunción de inocencia basta la mera declaración de un co-encausado para condenar a alguien para enervar la presunción de inocencia la respuesta mayoritaria tanto de la doctrina como de la jurisprudencia española es que no no basta una mera declaración no cumple con las garantías suficientes para que la declaración de una persona acusada pueda servir para enervar la presunción de inocencia tienen que concurrir dos cosas lo que se llaman los elementos de verificación intrínsecos y los elementos de verificación extrínsecos antes de comentarles algún ejemplo de elementos de verificación extrínsecos permítanme que también establezca un pequeño matiz porque creo que a veces pasa aquí también pasa con la testifical de las víctimas se confunde en dos planos una cosa es la credibilidad de un testimonio y otra cosa es que un testimonio sea suficiente para enervar la presunción de inocencia capaz que la persona concausada traslada un testimonio que puede resultar creíble ahora bien si no va acompañado de todos esos elementos que yo les comento en este caso sobre todo estoy pensando en los elementos de verificación extrínsecos desde luego no es suficiente para enervar ese derecho fundamental a la presunción de inocencia los elementos de verificación intrínsecos y estos salen a raíz de cada una de las sentencias del supremo rastreando sus pronunciamientos son aquellos que hacen referencia en primer lugar a las características del relato por ejemplo es un relato coherente también a la forma de prestar ese relato la persistencia en la incriminación como hay varias declaraciones ya les digo al menos dos una en fase de instrucción y un juicio oral que se mantengan esos términos también a la propia persona del coimputado nos dice la jurisprudencia hay que atender a su personalidad si quizás padece de algún tipo de patología psíquica y por último la relación con el coencausado hay vínculos de parentesco afectivos profesionales de dependencia hay motivaciones espurias hay ánimo de autoexculparse ojo que también nos dice la jurisprudencia española la propia autoinculpación no es un indicio de veracidad que diga yo soy culpable pero este también no permite ya directamente enervar la presunción de inocencia si se fijan de todos estos elementos intrínsecos que les estoy comentando se producen dos cosas primero se caracterizan por su labilidad que quiero decir con esto que los conceptos de esos o sea esos conceptos no son fácilmente determinables siempre lo que sea un relato coherente bueno es susceptible de interpretación quizás a ustedes un relato les parece coherente y a mí no o no le parece al profesor Sova así que primero ya nos movemos en el terreno como casi siempre en el derecho de la interpretación y segundo muchas de estas nociones si se fijan son ambivalentes nos pueden llevar a soluciones diversas piensen en los lazos familiares o en los lazos de dependencia jerárquica les vendrán muchos ejemplos a la cabeza pero dependiendo de los supuestos la existencia de un vínculo familiar puede crear el mayor de los afectos o el caso contrario el mayor de los odios y las animadversiones así que tenemos este conjunto de elementos casuísticos que hay que valorar y que son condición necesaria pero no suficiente para que la declaración permita enervar la presunción de inocencia es cierto que si analizásemos la jurisprudencia histórica del Tribunal Supremo verían que en alguna sentencia llegó a afirmar que bastaba con los intrínsecos pero afortunadamente pues la ha ido abandonando en estos últimos años así que unos junto con los otros les traigo por ejemplo una sentencia en este caso del Tribunal Constitucional del año 2016 que dice la corroboración mínima resulta exigible no en cualquier punto sino en relación con la participación del recurrente en los hechos punibles que el órgano judicial considera aprobados y que los diferentes elementos de credibilidad objetiva de la declaración como pueden ser la inexistencia de animadversión el mantenimiento no de la declaración que sería la persistencia su coherencia interna carecen de relevancia como factores externos de corroboración ¿a qué se refiere con eso el Constitucional? que estos elementos que nosotros hemos calificado de intrínsecos son insuficientes tienen que concurrir los extrínsecos que son potencialmente infinitos y no se sujetan bien a una enumeración apriorística pero sea como fuere esos indicios lo que tienen es que corroborar no hace falta ni siquiera que sea en todo pero al menos en parte la participación de esa persona en los hechos que se están juzgando si tenemos la concurrencia de esos elementos intrínsecos como extrínsecos podemos enervar la presunción de inocencia pero ojo nos dice en este caso la jurisprudencia con muy buen criterio esos elementos extrínsecos de donde no pueden provenir es de la mera declaración de otro coimputado porque si no sería muy fácil piensen en tres personas que están acusadas dos se ponen de acuerdo conchaban una versión de los hechos que puede ser totalmente falsa y acusamos al tercero así que dicen bueno si de la declaración del otro coimputado también se desprenden elementos fantástico pero tenemos que tener algo más es una garantía que desde luego me parece muy adecuada que sucede que siendo el criterio de la jurisprudencia española a mi juicio acertado lo adecuado sería que tuviésemos una verdadera regulación a este respecto les traigo dos ejemplos uno un clásico italiano porque los italianos fueron pioneros como en otras instituciones hablábamos antes de comenzar del arrepentido de este tipo de regulación ellos le llaman la quiamata di correo que correo no tiene nada que ver con el correo postal eso sería la posta es el correo con el que se comparte esa posición técnicamente no es de reo es de acusado pero bueno emplea la terminología antigua y lo que dice que hay que atender a otros elementos de prueba en el ámbito iberoamericano en mi estudio yo había encontrado el artículo 4.16 de la ley 12.850 de la ley brasileña que ahí sí que dice que no se puede condenar a alguien sólo con base en una declaración esto sería lo adecuado que hiciese en mi caso el ordenamiento jurídico español porque ya sabemos que la jurisprudencia por muy buena que sea pues es un criterio que puede ser cambiante y más en tiempos como les decía de populismo punitivo paso ahora a la radiografía de los escenarios posibles cuando yo empecé a estudiar este tema me dije bueno muy bien ya tengo más o menos esta estructura pero si hay derecho a declarar si hay derecho a mentir si hay derecho a guardar silencio lo que puede pasar si confrontamos esas dos declaraciones que nos salen muchas combinaciones posibles bueno vamos a ver cuáles son esas combinaciones y es lo que les traigo ahora a ustedes esas combinaciones varían vamos a ver primero si declaran dentro de un mismo proceso y luego si declaran en otro proceso distinto primer escenario como pueden ver en la diapositiva el coimputado declara en fase de instrucción ante el juego de instrucción y luego en juicio oral ante el tribunal sentenciador con un mismo contenido aquí no se plantean mayores problemas que los relativos a la valoración que ya hemos hablado así que me remito a lo que ya les comentaba pero las cosas no siempre son tan fáciles y vamos a empezar a complicarlas segundo escenario en lugar de declarar lo mismo lo que hace es dar versiones distintas en instrucción y en juicio oral y aquí nos podemos enfrentar a dos escenarios subescenarios mejor dicho diversos así que primer subescenario el coimputado primero acusa y después se desdice primero dice mi compinche es culpable y luego dice no no mi compinche no cometió delito alguno ¿qué es lo que hacemos dentro del marco que nos permite el derecho procesal español? lo que se hace en estos casos es recurrir a un artículo que en puridad está en sede de prueba testifical en el juicio oral pero se viene aplicando también en estos supuestos es el artículo 714 que les reproduzco el 714 nos dice que cuando la declaración prestada por el testigo en el juicio oral se contradiga en lo sustancial no se trata de pequeños detalles se trata de decir A y después B cuando se contradiga en lo sustancial cualquiera de las partes puede pedir que sea leída esa declaración prestada en instrucción y el presidente del tribunal invitar a que explique cuáles son las contradicciones porque usted nos dijo primero una cosa y después nos dijo otra claro aquí nos puede surgir la pregunta si tenemos dos versiones contrapuestas podemos condenar con base no en la prestada en el juicio oral sino con base en la prestada en la fase de investigación lo que se entiende es que siempre que esa declaración prestada en fase de instrucción haya estado revestida de las garantías que exige la ley y que sea sometida a un debate contradictorio en el plenario en el juicio eso sería posible ahora bien con un deber de motivación reforzado sus señorías faltaría más tienen que motivar todas sus resoluciones en España no sé en la constitución uruguaya esta exigencia de motivación se recoge en un artículo ya directamente de la carta magna pues bien junto con esa motivación general en determinados supuestos hay necesidad de motivación reforzada aquí se exige ¿por qué? porque no me estoy basando en la prueba practicada en el juicio oral sino aunque haya habido contradicción y debate en el juicio oral en algo que se declaró en fase de instrucción ahora bien importante en fase de instrucción ante su señoría ante el juez instructor porque si se ha prestado antes del inicio formal del proceso en lo que se llama la instrucción a veces preliminar una declaración ante la policía esa declaración ya les digo yo que no va a valer de nada a estos efectos ni siquiera aunque esté presente el abogado que va a tener que estar porque es una exigencia de la ley de enjuiciamiento criminal ¿por qué no nos vale? porque aunque esté el abogado no está una autoridad judicial así que como les decía ese sería el primero de los subescenarios segundo subescenario exactamente lo mismo declaraciones contradictorias pero aquí la de signo acusatorio se produce en sede de juicio oral y ya no hay debate sobre las garantías las garantías ya van a estar seguro entre otras la de la inmediación judicial lo que aplicamos por supuesto será posible si alguna de las partes lo solicitan es el artículo 714 para que se dé cuenta se dé razón de por qué proceden esas contradicciones tercer escenario guarda silencio derecho al silencio tanto en fase de instrucción como en fase de juicio oral un derecho al silencio que se incardina dentro del derecho más amplio de no autoincriminación y que es una manifestación indudable del derecho de defensa es más el derecho al silencio fue uno junto con la defensa de los que marcó el paso de los procesos penales de tipo inquisitorial donde los reos eran objetos y no sujetos de derechos y la confesión la prueba reina a los modernos procesos penales es cierto que si ustedes consultasen el artículo 24 de la carta magna el que les mencionaba antes no van a encontrar el derecho al silencio mencionado con estas palabras pero sí que se dice que todos tienen derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables el silencio se menciona luego sí expresamente en el artículo 118 del derecho de defensa y en el 520 de la ley de enjuiciamiento criminal pero ojo este derecho al silencio y también aquí bueno el garantismo no siempre está presente en la jurisprudencia española ni en este caso tampoco del tribunal europeo de derechos humanos el derecho al silencio en puridad no es sólo la posibilidad de que yo me calle es la posibilidad también de que ese silencio no sea interpretado como una ficta confesio ni como un indicio de culpabilidad por muy leve que se considere ese indicio aquí podemos reformular el brocardo latino insilentium non fit interpretatium no como se decía tradicional tradicionalmente inclaris no obstante la jurisprudencia española tomando como base una sentencia del tribunal europeo de derechos humanos del año 96 Murray contra reino unido un caso de terrorismo además del terrorismo del ira que tuvo lugar en irlanda a veces parece deslizar parece atribuir un cierto valor al silencio lo cual como digo para mí contraviene de plano esta garantía tengo en mi trabajo hay varias menciones les traigo la que a mí me parece más categórica una sentencia del caso Gürtel que fue un proceso judicial muy famoso en España un caso de corrupción donde estaba implicado el partido popular que es uno de los principales partidos del país de hecho es el que se disputaba la conformación de gobierno junto con el partido socialista esta sentencia fíjense lo que dice el silencio puede valorarse pues cuando la acusación ha presentado una serie de datos que incriminan al imputado y este se acoge a su derecho al silencio esta actitud no es algo neutro ni indiferente para el tribunal sentenciador sino que el hecho que se le ofrezca la posibilidad de que dé una explicación exculpatoria o que contradiga dichas pruebas y nada diga dicho silencio ya ven que no está muy bien redactado no es por sí solo prueba de cargo pero robustece la certeza del tribunal derivada de las pruebas de cargo porque si se le ofrece la posibilidad de una explicación y no ofrece ninguna la conclusión es clara no hay explicación alguna a mi juicio aquí lo que hace el tribunal supremo es dinamitar el derecho fundamental al silencio y porque creo como les adelantaba que el silencio no puede servir para reforzar la tesis de la acusación otra cosa es que el coimputado o la persona acusada acogiéndose al silencio tenga una pérdida de oportunidad es cierto que pierde una oportunidad la oportunidad de ofrecer un relato alternativo que capaz que podría sembrar una duda razonable y conducir a una sentencia absolutoria pero que pierda esa oportunidad no es igual a que su silencio se pueda interpretar como les decía con un indicio de culpabilidad así que volviendo al caso que nos ocupa si el coimputado guarda silencio tanto en fase de instrucción como juicio oral no puede derivarse ninguna consecuencia perjudicial para él imagínense muchísimo menos para las personas con las que comparte posición procesal pero aquí se ha dado un debate también en la jurisprudencia española porque el ejercicio del derecho al silencio puede ser total o parcial una persona imagínense que yo soy acusada en un proceso penal puedo decir no declaro no voy a responder a ninguna pregunta ante el tribunal silencio total el caso que nos ocupa silencio parcial solo voy a responder a determinadas preguntas las de mi defensa pero no voy a responder por ejemplo a las de las defensas de los otros coacusados o no voy a responder a las preguntas de la acusación claro en estos supuestos las defensas que tienen que desplegar todas sus tácticas faltaría más dicen bueno aquí lo que sucede es que se vulnera el principio de contradicción porque está haciendo una declaración en contra de mí pero se niega a responder mis preguntas en este supuesto el tribunal supremo ha dicho que efectivamente es innegable que hay una limitación de la contradicción pero claro el problema es que lo que tenemos en la balanza del otro lado es un derecho fundamental entonces no puede ser que en aras del principio de contradicción vulneremos ahora sí aquí sí que se muestra garantista el tribunal supremo español el derecho al silencio del otro coimputado cuarto escenario el coimputado declara en instrucción pero guarda silencio en el juicio oral esto es algo que al menos allá en la práctica no es infrecuente que en un primer momento declara y sobre todo cuando la asistencia de abogado ya en las primeras diligencias no era obligatoria ahora siempre es obligatoria pero está como más colaborador por así decirlo habla en instrucción y se niega a hacerlo en el juicio oral ¿podemos rescatar esa declaración de instrucción? bueno yo creo que no porque en definitiva se trata de una diligencia de investigación que está encaminada no a la prueba teniendo en cuenta además que no hay apoyatura legal si se fijan este caso es diferente del que les comentaba antes de la existencia de versiones contradictorias en España tenemos dos artículos el 714 que ya hemos comentado pero hay aquí una verdadera contradicción a mi juicio hay el legítimo ejercicio de derechos yo puedo el derecho al silencio no opera en bloque en el proceso no es que si yo hablo ya voy a tener que hacerlo hasta el final opera para cada una de las declaraciones así que yo ejerzo mis derechos con mayor o menor acierto como considero no hay como digo apoyatura legal en el 714 porque no hay contradicción y en mi opinión tampoco la hay en el 730 el artículo 730 también en sede de declaración testifical se refiere a los supuestos de imposibilidad de reproducción y nos dice que pueden leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario sumario es una palabra que equivale a fase de investigación que por causas independientes de la voluntad de las partes no puedan ser reproducidas ¿para qué está pensado el 730? para aquellos supuestos en los que por ejemplo un testigo fallece en el ínterim presta declaración en instrucción llega el juicio oral el testigo ha fallecido ahí sí tenemos apoyatura legal para traer esa declaración con una serie por supuesto de cautelas porque la contradicción se ve afectada pero si se fijan no es ninguno de los supuestos que tenemos aquí así que yo creo que no cabe ese rescate pero mi posición en este punto no goza de mucho prédicamente entre la jurisprudencia el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo a veces con base en el 714 a veces con base en el 730 en función de quién sea el ponente de la sentencia se lleva esas declaraciones a la sede de juicio oral y reconoce hay alguna sentencia que reconoce que dice bueno está pensado para casos supuestos pero como no tengo otras alternativas bueno pues si no hay otras alternativas capaz que no se puede hacer esa cuestión el coimputado se conforma dentro del marco legal que establece la ley de enjuiciamiento criminal quiere llegar a una sentencia de conformidad a un acuerdo básicamente asumiendo la pena más elevada solicitada por la acusación cosa que se puede hacer siempre que esa pena máxima solicitada no supere los seis años ¿por qué surge aquí el problema? porque ese reconocimiento la conformidad no es sólo aceptar una pena implica a la postre un reconocimiento más o menos implícito de hechos y puede ser que ese reconocimiento de hechos acabe afectando de manera más o menos directa al otro coimputado ¿tiene valor probatorio? bueno antes que llegar a esa cuestión tendríamos que analizar en el caso del ordenamiento español otra si es posible la conformidad parcial desconozco cuál es la regulación uruguaya a este respecto esto es tenemos varias personas acusadas en el mismo proceso puede llegar a uno a un acuerdo y salirse por así decirlo y luego sólo acudir como testigo o el proceso tiene que continuar aquí pasa una cosa y es que la ley nos dice A y la jurisprudencia del Tribunal Supremo hace B si ustedes consultan los artículos 697 y 787-2 de la ley de enjuiciamiento criminal española comprobará que es algo bueno una excepción para el caso de personas jurídicas en el caso de las físicas no caben conformidades parciales o todos se conforman y procedemos directamente al dictado de la sentencia o vamos a juicio sin embargo el Tribunal Supremo también con una argumentación paradójica como pueden ver pues eso tiene bastante querencia en nuestro alto tribunal por ella dice que las conformidades parciales no caben pero arbitra sistemas que en la práctica las permiten la conformidad de varios acusados al inicio de la vista del juicio oral no genera indefensión para los restantes ni en el ámbito probatorio ni en el panal sustantivo se trataba de conformidades parciales recuerden lo que les decía la ley de enjuiciamiento criminal lo prohíbe en que los conformes no abandonan el juicio oral pudiendo ser preguntados por las restantes defensas no era una conformidad pero no me estaba diciendo que era una conformidad parcial se trató de la celebración de un juicio con parte de los acusados que se conformaban lo que es muy distinto a mí si alguien esto me lo puede explicar de verdad que se lo agradecería enormemente eso es lo que ha caecido aquí ¿cómo solventa la papeleta nuestra jurisprudencia? el tribunal supremo dice claro no podemos proceder directamente al dictado de una sentencia porque la ley lo prohíbe pero lo que hacemos es abrimos juicio practicamos prueba y luego el día de mañana dictamos esa sentencia es más hay jurisprudencia y lo pueden ver en mi trabajo donde se dice ante unos mismos hechos imagínense que han tenido la misma participación es perfectamente legítimo que al que se conformó al inicio yo le imponga una pena menor y al otro se la pongo la superior en grado por no aquietarse eso no lo dice expresamente pero al final es lo que sucede por no aquietarse a esa conformidad tiene de nuevo una posición muy gallega este tribunal no comparte ni puede acoger la tesis que sirve de fundamento para cuestionar la validez de esas conformidades parciales que en realidad no son tales porque se han producido en el curso de la práctica de la prueba aun cuando es cierto que venían previamente preparadas y consensuadas con el ministerio fiscal que había modificado su calificación a tal efecto esto bueno pues es una estratagema y que con ello no queda afectado el derecho de defensa de los demás acusados ni minora la virtualidad de la presunción de inocencia en definitiva en teoría no esas conformidades el relato de hechos no debería el relato de hechos de quien se conforme no debe perjudicar a sus coacusados este panorama que yo les estoy comentando de conformidades parciales previsiblemente va a cambiar bueno no sé si casi seguro pero con cierta probabilidad si hoy veremos qué pasa con la investidura el partido socialista Pedro Sánchez se convierte en presidente del gobierno ¿por qué? porque antes de que las cortes fueran disueltas el pasado verano ya sé que para ustedes viene ahora pero el pasado verano español antes de que las cortes fueran disueltas estaban en remitación muchas leyes y una era la ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público justicia y esa ley de medidas de eficiencia procesal modificaba el artículo 785 de la ley de enjuiciamiento criminal y en el marco del procedimiento abreviado en España el procedimiento abreviado es el que se aplica cuando la pena imponer no supera los nueve años de prisión así que como se pueden imaginar van muchos delitos por ahí sí que permitía las conformidades parciales esto es dos coimputados A y B A se conforma directamente sentencia condenatoria y queda fuera de ese proceso continuamos con B que no se ha conformado y llamamos A a declarar como les digo si Pedro Sánchez se convierte en presidente del gobierno lo previsible o lo que esperamos todos es que esas leyes que quedaron en el tintero vuelvan a ponerse en marcha y ser aprobadas si se aprueba una disposición de esta índole si se fija lo que puede generar es el problema de sentencias contradictorias es cierto que la sentencia de A no es prejudicial a la de B no hay prejudicialidad penal con lo cual hay que probar plenamente la participación de B con todas las garantías y demás pero capaz que A ha sido condenado por cometer un delito y dice yo lo cometí en convivencia con B y luego B puede ser absuelto condenado a una pena menor etcétera así que bueno otro escenario ciertamente problemático vamos ahora sí con los dos últimos dentro del mismo proceso coimputado en situación de rebeldía y otros supuestos de incomparecencia y coimputado con respecto al cual se ha dictado un auto de sobreseguimiento provisional el ejemplo que les pongo en el primero de ellos es tenemos un coimputado declara en la fase de investigación pero luego se sustrae de la acción de la justicia se fuga esa declaración puede ser utilizada contra los demás en el juicio oral yo encontré un caso del Tribunal Supremo Español del año 1998 donde se dijo que no valía pero aquí el Tribunal Supremo dijo que no valía porque esa declaración que se había prestado en instrucción no revestía las garantías suficientes con lo cual yo me pregunto y si hubiese si hubiese estado revestida de las garantías suficientes podría servir como prueba de cargo no lo sé no sé porque el Tribunal Supremo no decía nada obiterdicta pero entiendo que sería sí que sería posible ahora bien lo que también dice el Tribunal Supremo es que distinto es el caso del rebelde que se sustrae de la acción de la justicia y luego dice ah pero se ha utilizado la declaración del coimputado contra mí aquí el Tribunal dice usted se autosituó en esa situación no es que se le privara la posibilidad de contradecir o de atacar la declaración de su eventual antiguo compinche es que usted no quiso hacer en otros supuestos de incomparecencia estoy pensando en el fallecimiento del sujeto a lo que hacíamos referencia por ejemplo cuando les mencionaba el artículo 730 y es aquí el que vamos a traer a colación en ese caso también con cautelas y revestido de las garantías si hay una imposibilidad auténtica y pocas imposibilidades hay mayores que la derivada de un fallecimiento se puede rescatar la declaración de instrucción último escenario ya nos vamos a la parte final en procesos distintos que sucede si se ha dictado un auto de sobreseguimiento provisional con respecto a uno de los sujetos acusados por ejemplo un auto de sobreseguimiento provisional al amparo del 641 y es que no hay pruebas suficientes Lucía y yo estamos siendo investigadas pero hay elementos suficientes para abrir juicio oral contra mí con lo cual continúa la tramitación procesal pero no contra Lucía así que se dicta un auto de sobreseguimiento provisional ella queda libre ella queda libre pero muy probablemente que es lo que será en la práctica llamarla a declarar como testigo y aquí volvemos al dilema de antes ¿cómo declara Lucía? ¿declara como testigo o tiene que declarar con las garantías del coimputado? a mi juicio ya les digo ya con independencia ya a estas alturas me da igual el nomen juris que se le ponga Lucía tiene que declarar con todas las garantías del coimputado porque si no primero a lo mejor Lucía sí que era culpable lo hicimos en comandita y dice si declaro como testigo y digo la verdad me voy a ver en un problema con lo cual me niego se la va a procesar por un delito de desobediencia grave miento falso testimonio o digo la verdad y si digo la verdad pongo en bandeja de plata información muy importante que le puede perjudicar a ella porque serviría capaz que para reabrir su causa así que auto de sobreseguimiento provisional lo más garantista es que se le apliquen los mismos criterios que a los acusados y con respecto a la declaración de los coimputados esto ya sí que es mucho más breve en procesos distintos tenemos dos escenarios posibles el de la persona que ha sido condenada y el de la persona que ha sido absuelta claro pueden decir bueno pero si son personas que han sido investigadas por la comisión y unos mismos hechos delictivos van a ser llamadas procesadas a la vez para no romper lo que se llama la continencia de la causa y eso es así en la mayoría de las ocasiones pero no siempre ya para empezar si uno se ha fugado y no cabe el juicio en ausencia que es testimonial en el derecho español abrimos juicio contra uno lo condenamos y luego cuando conseguimos capturar detener a la otra persona se abre juicio contra él aquí el tribunal supremo dictó en el año 2008 un acuerdo que por suerte ha abandonado un criterio que ahora ya no rige un acuerdo del pleno no jurisdiccional con este acuerdo lo que pretendía era poner fin a la disparidad de criterios que existía en el seno del propio tribunal porque una parte de los magistrados decía régimen de la testifical y otros decían régimen de los acusados lo que dice es que la persona que ha sido juzgada por unos hechos y con posterioridad acude al juicio de otro imputado para declarar sobre esos mismos hechos declara como testigo y por tanto su testimonio debe ser valorado en términos racionales para determinar su credibilidad idea importante régimen de la testifical pero si se fijan al menos a mí me parece que la redacción es manifiestamente mejorable ¿qué significa esto de que tiene que ser valorado en términos racionales? que aplicamos esos elementos de corroboración intrínsecos y extrínsecos porque si es así lo estamos considerando como si fuese un acusado significa que tiene que valorar racionalmente la prueba muy bien gracias tribunal supremo eso no hacía falta que nos lo dijera porque todas las pruebas con independencia de donde provengan tienen que ser valoradas racionalmente claro aquí hay una pequeña intrahistoria si uno se fija en la jurisprudencia dicta este acuerdo y el 7 de enero o sea apenas unos días más tarde porque por el medio estaban las vacaciones de navidad el tribunal supremo resuelve un caso un caso de terrorismo no de la banda terrorista ETA sino de una banda que también operó en España Los Grapo y en este caso de Los Grapo tenía la testifical de una antigua persona un antiguo miembro de Los Grapo que había sido condenado por los mismos hechos el tribunal supremo aplica el acuerdo y condena a los restantes con pinches ¿por qué? porque dice no hace falta elementos de corroboración porque declara en condición de testigo no en condición de acusado así que quizás sea yo un poco mal pensada pero creo que este acuerdo tenía un cierto interés por parte del tribunal orientado al caso que resolvió apenas unos días después la disparidad de criterios aquí entre el tribunal supremo y el constitucional sí que se produjo y como ya se podrán imaginar por todas las ideas que he ido trasladando en esta conferencia yo me inscribo a la posición del tribunal constitucional que dice que una concepción puramente formal de la condición de coimputado no es conforme con los valores y principios constitucionales a cuya preservación se endereza la anterior doctrina el tribunal constitucional lo que viene a decir era lo que yo le señalaba antes llámenlo ustedes como quieran pero tiene que declarar revestido de las garantías y así evitamos también algo tan español como es la picaresca de voy a fragmentar la causa en cada uno porque así todos tienen que declarar la verdad en los procesos del otro como les decía pues con esta obsesión mía por las garantías procesales creo que sería lo más adecuado último escenario quien es inocente quien ha sido declarado absuelto y es llamado a declarar en un proceso del copartícipe claro si la sentencia absolutoria es definitiva pero no firme esto es si caben recursos podemos traer todo el argumentario que yo les comentaba antes en el ejemplo de Lucía y mío tienen que aplicarse las garantías del acusado porque capaz que yo estoy pendiente de que se resuelva el recurso de apelación o el recurso de casación el único supuesto donde a mí se me generan dudas y que sí se podría defender que tiene que declarar como testigo es en el caso de la sentencia absolutoria firme ¿por qué? porque en España las sentencias firmes como acá supongo que también no cabe recurso a algunos son inatacables en virtud de la fuerza de la cosa juzgada hay un mecanismo que se llama la revisión de sentencias firmes absolutamente excepcional por unas causas pasadas del 954 pero es que las sentencias que son susceptibles de revisión por esta vía solo son condenatorias no las absolutorias así que si yo tengo una sentencia firme que es inatacable que a mí ya nadie más allá de la opinión pública pero nadie me va a poder condenar ahí puedo tener dudas y llegar a sostener y a dar por bueno que se le declare como testigo pero sería el único supuesto vamos terminando ya yo creo que la relevancia en mi opinión del tema que nos ocupa y unas repercusiones prácticas que creo que son indudables y que espero haberles trasladado acá lo que exigiría es que en el caso del ordenamiento español y en todos aquellos que se hallen en la misma situación exista una norma que regule esta cuestión para mí hay dos aspectos por supuesto podríamos hacer y sería lo deseable un régimen muy prolijo pero al menos que se diga que la declaración por sí misma por sí sola es insuficiente para enervar la presunción de inocencia si no va acompañada de esos elementos de corroboración intrínsecos y extrínsecos y segundo que los elementos de corroboración extrínsecos no pueden provenir de la simple declaración de otro coimputado para evitar esos acuerdos entre coimputados de echarle el muerto como se dice tradicionalmente a uno esta es la propuesta de artículo que yo redactaba en mi trabajo la declaración prestada por el coimputado sea en el mismo proceso sea en otro proceso seguido por un delito conexo solo podrá erigirse en prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia si concurren elementos de corroboración externos que acrediten en todo o en parte los extremos del hecho delictivo imputado y la participación en el del encausado no se considerará corroboración externa suficiente aquella que derive de la declaración de otro coimputado a lo largo de estos minutos he tratado de analizar aspectos y problemas teórico prácticos que plantea esta declaración de los coimputados que sería lo necesario lo he venido diciendo de manera reiterada una regulación adecuada una regulación que seguro que no resolvería todos los problemas porque es una obra humana y como todas las obras humanas está condenada a ser imperfecta pero al menos reduciría los problemas y otorgaría lo que a mi juicio es muy importante que es seguridad jurídica yo creo que la brújula que orientas esa regulación no podría ni debería ser otra que la de las garantías procesales y en particular la del derecho a la presunción de inocencia porque de lo contrario nos conduciría como adante a esa selva oscura de la que tanto nos costó salir y de la que llegado el caso solo podríamos escapar de nuevo atravesando los sucesivos círculos del infierno precisamente al infierno nos referíamos al inicio aludiendo a la famosísima frase de Sartre así que permítanme que termine volviendo al filósofo francés y a la pregunta que formulaban el título de este trabajo si el infierno son los otros y yo tras este recorrido concluyo que no que el infierno no son los otros y que el coimputado solo es como diría Sartre mitad víctima y mitad cómplice como todo el mundo muchísimas gracias por su atención bueno muchísimas gracias Ana la verdad que fue un placer escucharte no solo por el rigor académico lo que estás planteando sino también esa claridad lingüística y la calidad con la cual lo has presentado así que muchísimas gracias fue un placer realmente bueno abrimos el espacio también a los participantes por si tienen alguna duda plantea algún comentario pregunta más que bienvenido ya te vi Nacho muchas gracias muchas gracias Ana por tu exposición y aprovecho para agradecer también a la Universidad Católica por habernos recibido yo tengo un par de comentarios y si alguna pregunta para que para que puedas ampliar si es posible una parte de tus reflexiones en cuanto a los comentarios quería señalar que hay jurisprudencia en Uruguay que me parece muy interesante que se ha puesto a reflexionar sobre alguna de estas cuestiones yo quisiera destacar una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Familia es un caso vinculado a adolescentes infractores en Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno en una sentencia interlocutoria la 677 del 2021 señaló que el estatuto garantista Ana lo ha explicado muy bien en qué consiste el estatuto garantista del imputado no depende del proceso en que ese imputado declare y de alguna forma tiene derecho a guardar silencio en ese proceso o en otros no importa el proceso o la estructura sí que tiene que haber cierta conexidad que es a lo que tú apuntabas en tu proyecto de disposición delitos conexos y también hacías referencia a la continencia de la causa o sea que eso por ese lado tenemos que seguir avanzando en cuanto en qué medida se da la conexidad entre los entre los procesos y la jurisprudencia uruguaya ha ido por ahí después hay una me parece una para comentar con todos una muy interesante sentencia de la Suprema Corte de Justicia la 876 del 2022 un homicidio por lo que tengo entendido muy especialmente agravado un supuesto de esos homicidios que se dan en casos de un reparto era un reparto de bebidas que había sido entregado vienen a ser una rapiña termina un homicidio había sido entregado por uno de los compañeros del reparto y ahí se da la declaración de tratada la declaración del coimputado en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y creo que es muy interesante que la puedan la puedan leer porque justamente se da el análisis de los elementos de corroboración cuáles son esos elementos de corroboración es un tema que hay que determinar en el caso concreto que no es sencillo con elementos de corroboración externa la sentencia de la Corte menciona por ejemplo los hallazgos de camperas utilizadas en el hecho delictivo en el domicilio del imputado y otros factores que parecen secundarios pero que llevan a esa corroboración si es suficiente o no es suficiente la corroboración es un problema probatorio para el caso concreto que es muy difícil de solucionar a priori y para terminar con también plantearte la pregunta vinculado con la declaración del colaborador arrepentido o la delación premiada si tú no ves ahí una renuncia al estatuto garantista porque ahí capaz que estaríamos en un término medio porque no es típicamente un imputado o es un poco más que un imputado es un imputado y un colaborador y estaría a medio camino entre el imputado y el testigo no sé en qué medida se puede ver una renuncia a las garantías ahí en Uruguay el colaborador se encuentra previsto en la ley de 19.574 el artículo 63 pero tengan en cuenta que fue ampliado para todo tipo de delitos por la ley 19.889 conocida como Luke en el artículo 12 y para terminar la reflexión era que un poco también lo señalaba Agustina el foro uruguayo derecho probatorio ha trabajado en la relación entre la teoría y la práctica y recordaba esa frase del Fausto de Goethe cuando decía que gris es toda teoría mientras que verde es el árbol de oro de la vida yo creo que has mostrado que la teoría no necesariamente tiene que ser gris está llena de energía de matices de colores y de cuestiones que tenemos que reflexionar así que muchísimas gracias bueno como les decía que las palabras de Nacho al igual que las mis compañeras provienen de la amistad y de la admiración que nos profesamos en relación a lo que comentabas como siempre ha sido muy interesante Nacho claro yo el tema de los elementos de corroboración externos el problema fundamental es la determinación apriorística como sucede con las fuentes y como tú muy bien señalabas ahí entramos en el terreno de la valoración y si es suficiente si supera para aquellos que sostienen la defensa del estándar el estándar de prueba de más allá de toda duda razonable yo creo que la teorización es buena es necesaria pero que hay puntos que la realidad nos va a superar entonces ni siquiera aunque estableciésemos el elenco más extenso del mundo podemos agotar la cuestión al final hay una parte de casuística y creo que ahí compartimos la visión que es inevitable y el de esos elementos si tú mencionabas la campera o si se encontró una colilla en el lugar de los hechos o incluso la declaración de un mero testigo tercero un caso que creo recordar que escuchaba el testigo un testigo tercero absolutamente ajeno como dos personas tenían una conversación sobre los hechos que se habían cometido claro eso va a ser imposible que sucede que si tenemos una regulación más o menos adecuada aunque no sea perfecta reducimos en cierta medida hasta donde es humanamente posible el margen de discrecionalidad con respecto a la figura del colaborador claro es que en España es bien complicado porque también aquí tenemos muchos problemas de regulación es más si alguien se anima en algún momento que consulte la ley del año 1994 de protección de testigos y peritos para causas criminales pensadas para pues quienes incluso quienes colaboren también con la justicia en este sentido y verán que bueno que no anima mucho a colaborar con la justicia por las escasas garantías que se ofrecen hubo en Galicia un caso muy conocido la denominada operación nécora en los años 90 contra los grandes capos del narcotráfico gallego las costas gallegas son la zona de acceso de la droga fundamentalmente de la cocaína a Europa utilizando un entramado que bueno eso es bien interesante capaz que puede dar para otra actividad del foro sobre todas esas cuestiones procesales vinculadas a las grandes operaciones de narcotráfico y ahí se utilizó sin apoyatura legal pero la figura de un colaborador que fue testigo protegido del estado y al que luego el estado retiró la protección y lo que tú decías con respecto a la renuncia de garantías sí sin duda las hay claro de la contraparte se puede decir es voluntaria es como tú puedes tener el derecho al silencio y a no confesarte culpable y sin embargo lo haces y además aquí estas declaraciones tanto la del colaborador como la del mero coimputado lo que dice la jurisprudencia es que son intrínsecamente sospechosas porque está colaborando valga la redundancia un colaborador por un afán de justicia o ya sabemos todos lo que pasa fiscalía le pide una pena menor y ahí también podríamos entroncar con lo que hablábamos antes Nacho de las conformidades parciales si el estado español aprueba una regulación que admita aunque sean determinados casos las conformidades parciales capaz que más personas se animan a colaborar porque ya quedan fuera del juego ya sabemos que ahora se sigue una estratagema un poco particular pero lo cierto es que el juicio continúa con ellos yo por ahí veo quizás una medida pero ya te digo no es algo es una figura que inevitablemente existe y indudablemente perdón existe en todos los ordenamientos pero en España tampoco tenemos una regulación si Italia y lo comentábamos hace unos minutos antes de la charla que sobre todo a raíz de bueno de las operaciones de investigación del juez Falcone que consiguió el primero de los arrepentidos de la mafia hay una regulación muy interesante a este respecto la posibilidad de juicio en ausencia en todo caso y demás pero como te digo yo el caso de la renuncia sin tener un posicionamiento claro me genera dudas en la medida en que es voluntaria y creo que como la declaración del coimputado hace falta una regulación y que si se admiten las conformidades parciales el efecto que va a tener es que más gente o previsiblemente no lo sé esto es una elucubración mía se anime a colaborar precisamente por quedar fuera del juego y no someterse a un escenario incierto muchas gracias Nacho gracias Ana gracias Nacho primero por acá y luego seguimos bueno muchas gracias a la profesora Ana por tu exposición excelente yo la verdad que cuando uno sabe poco estas cosas está lleno de preguntas así que preguntas no voy a hacer porque no sé por cuáles partir y en dónde terminar simplemente contribuir una experiencia simplemente personal de la percepción que yo tengo de mi experiencia yo en el año 92 comencé siendo juez hasta el año 98 desde el 98 hasta ahora soy fiscal trabajé en el anterior proceso inquisitivo tuve alguna experiencia con agentes colaboradores el colaborador ya estaba regulado antes de la ley integral de lavado incluso se utiliza una frase especial un poco por lo que decía el profesor Soba la colaboración efectiva es decir esos elementos intrínsecos y extrínsecos tiene la fiscalía que tratar de comprobarlos porque en realidad yo soy un convencido soy más por el lado penalista que procesalista pero me encanta el derecho a procesar penal pero que la teoría del delito es una teoría unitaria unitaria para todos es difícil escindir o dividir el delito para uno y para otro ha habido alguna jurisprudencia acá por lo que decía el profesor que cuando alguien es juzgado sobre todo nosotros tenemos en el nuevo proceso el por suerte lo tengo profesor acá que me puede corregir si me oye el proceso abreviado donde hay una asunción de responsabilidad por el imputado y ha habido alguna sentencia por ahí que ha dicho que si un imputado confiese y tiene una sentencia podría ser traído como testigo a la declaración de los otros la ley procesal expresamente creo que prohíbe una conexión en la declaración de unos contra otros el traslado del acuerdo de uno hacia el otro también es cierto que en el anterior proceso la valoración del del imputado se juzgaba de una manera que el proceso inquisitivo decía un poco por alguna cuestión que tú mencionaste en algún momento si el imputado confesó ante un juez con todas las garantías tuvo su defensa y su declaración es relativamente compatible con los hechos con esos elementos extrínsecos si luego hay una retractación debe ser valorado con un criterio de rigor es decir el principio es la confesión la confesión válida en una mirada más inquisitiva y era por lo menos a mi concepto en mi percepción hartamente difícil poder revertir esa declaración que un imputado decía ante el juez que se compadecía intrínseca y extrínsecamente para decir no mentira yo ahora no lo hice era muy difícil ya en mi experiencia de lo que yo vi generalmente quedaba consolidada y le decían bueno pero usted declaró lo presionaron lo torturaron lo obligaron no no estuvo con defensa y declaró ante un juez si bueno y ahora porque viene a decir que lo que dijo era mentira porque estaba nervioso bueno pruébenos usted lo contrario o sea toda la carga de la prueba iba hacia el descargo del imputado para tratar de revertir y dotar de legitimidad subsecuente esa declaración que en principio había dicho yo tengo la percepción que todo eso cambió ahora ahora el acusatorio en primer lugar yo trabajo como fiscal en la investigación preliminar tengo muy claro que no puedo pararme en la confesión en la declaración nunca he llegado a entender una diferencia que hay capaz que porque lo doy con una mirada más penalista que procesalista entre lo que a veces en un juicio se dice con el actual proceso acusatorio no se computa la confesión sino la admisión de los hechos capaz que hay alguna distinción fina que yo no la logro comprender porque para mí como penalista la admisión de los hechos son los hechos que conforman la tipicidad de un delito y si estoy confesando conformando la tipicidad por el artículo 146 creo que es el código proceso penal hay una confesión cuando admite los hechos que le son contrarios ante un juez y eso puede traducirse como prueba pero no es prueba única también la constitución nuestra tiene en el artículo 20 o 21 la prohibición de obtener las declaraciones de los imputados y que sean tratados como ríos o como culpables en sus propias declaraciones o en esos procesos yo culturalmente me quedé con una cosa una vez que viajé hace muchos años a Estados Unidos creo que el derecho anglosajón maneja una cosa que yo creo que tiene que ver mucho con lo cultural también el valor de la verdad y me quedó muy aquello de que yo no sé si es en todo el derecho anglosajón y norteamericano pero ellos hablaban de la máxima la quinta enmienda que decían bueno la persona puede callarse y puede tener derecho a no declarar pero si declara tiene que decir la verdad porque el valor de la verdad es un valor cultural muy fuerte y de hecho le costó a Clinton a un presidente que fue juzgado por el pueblo yo creo que las normas son normas de cultura normas de la sociedad y no pueden extraerse fuera de lo que es la concepción de una sociedad sobre algo y la mentira se juga a mí te diré que me quedó una seducción por eso de decir derecho a no declarar si no tengo muy claro eso si el mentir pero creo que tiene que ver con esto de decir no autoincriminarse guardar silencio no probarlo en contra no que ese silencio tenga un silencio activo en contra del imputado para decir si se calla el que calla otorga no pero si tener aquello de que me genera un poco eso de que declarar y mentir eso me choca un poco pero entiendo que puede estar consagrado dentro de ese derecho general y bueno y finalmente este comentarte que también hay una norma del proceso penal que no podemos utilizar las declaraciones los fiscales en un juicio en los que nos declara un imputado yo estoy en delitos económicos tenemos muchas veces por corrupción pública declaraciones de gente pública de la administración que tiene declaraciones en expedientes administrativos o incluso en actas del propio parlamento donde reconocen cosas y cuando yo lo cito vienen a declarar no hay cosa peor para el fiscal por lo menos que yo he visto que es que declare porque muchas veces cuando declara mienta no mienta de su versión relativiza el contexto y muchas veces le hace más difícil la construcción de la prueba de cargo al fiscal y lo otro es que jamás puedo pararme jamás de ninguna manera aunque me lo confiese con cinco abogados porque no tiene absolutamente el más mínimo valor me podrá traer una información como fuentes de información de afuera para yo poder cualificar qué nivel de qué construcción de cómo se llama la prueba no las evidencias qué calidad de evidencias puedo construir yo a partir de la información que me traiga como fuente ese imputado pero jamás puedo pararme en lo que él me diga incluso hasta que me diga hice tal cosa y tal otra si yo voy puede decirse ahora cambio abogado qué ha pasado y ahora no confieso nada y muchas veces los fiscales nos enojamos y creo que si nos enojamos por eso porque no tenemos prueba porque si tenemos la prueba y la evidencia suficiente señor ahorramos su tiempo vamos a ir a juicio y vamos a construir nuestra prueba perdona al auditorio porque me extendí pero simplemente verter más que nada una inquietud perdón que la investigación en fiscalía esa investigación administrativa entonces no estamos en un proceso después hago la pregunta pero yo igual no te hice ninguna porque era una restricción si a mí me queda una duda bastante más genérica que es el concepto de siempre hablar de presunción de inocencia porque para mí no sería una presunción de inocencia sino sería un estado de inocencia entonces al hablar de estado de inocencia reafirmo más que la declaración del co-imputado no debería enervar dicho principio o dicho estado coincido contigo que sí se tienen que tener en cuenta elementos de corroboración externa con esa declaración después lo otro la primer planteamiento que hizo el doctor Lenz para mí está el principio de no autoincriminación que es está por arriba de eso y por último que era lo principal agradecer al foro agradecerte a ti la ponencia que la verdad fue una ponencia muy buena que tocaste muchos puntos y nos deja disparadores muy interesantes para plantearnos otros aspectos de toda la exposición y ojalá que se pueda subir la exposición de de sí ah bueno muchísimas gracias y esas son las dos preguntas bueno mil gracias a los dos voy a contestar así a algunas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa si veis que algo me queda en el tintero por favor con total confianza me me lo comentáis claro yo creo que el hecho de que nuestros sistemas sean diversos en esa fase de instrucción que es judicial con su señoría ya provoca algunos cambios sobre el juego de esas declaraciones vertidas en fase de investigación como os comentaba en España se pretende desde hace algunos años aprobar una nueva ley de enjuiciamiento criminal adaptada al siglo XXI pero con un nuevo sistema un sistema como el vuestro como el que hay también en Italia en Portugal con un fiscal instructor donde el papel del juez queda limitado a ser un juez de garantías y luego ya lo que sería la fase judicial allá los consensos no se alcanzan por múltiples razones ya para empezar como señalaba antes una dificultad intrínseca como estado pero sobre todo el punto central de la polémica es la cuestión de atribuir a la fiscalía esa investigación porque no por la preparación de la fiscalía española que es magnífica es exactamente es más la oposición es exactamente la misma que los jueces luego van escogiendo en función de sus intereses y de las notas a dónde qué camino siguen sino sobre todo porque en el estado español la fiscalía rige rige para ellos un principio de dependencia jerárquica depende de sus superiores en última instancia dependen del fiscal o de la fiscal general del estado y el fiscal o la fiscal general del estado son nombrados nos dice la constitución por el gobierno de turno y con independencia del color político del gobierno van a escoger a alguien que sea de su línea sería harto improbable que un partido conservador en el gobierno nombre un fiscal progresista y a la inversa es más es tal la vinculación del fiscal general del estado que una de las causas de cese es que caiga el gobierno si se disuelve en las cortes aunque no se haya agotado el mandato según el estatuto orgánico deja de ejercer ese papel entonces aquí sobre todo en España se dio esa problemática de la dependencia porque ese fiscal general del estado puede dictar instrucciones generales pero también particulares para casos concretos y en España ha habido importantes casos donde se implicaba pues entre otras a la hija del antiguo jefe del estado de la hora monarca emérito que fue procesada finalmente solo fue condenada como responsable civil el que ahora es su ex marido sí que fue condenado y claro en ese proceso y esto es mi modestísima opinión y por supuesto sometida a discrepancia el papel de la fiscalía resultó un poco cuestionable a veces el fiscal parecía el abogado de la defensa y que la defensa de estas personas despliegue todas sus estrategias pues faltaría más que para algo su legítimo derecho constitucional pero que la fiscalía adoptase una serie de decisiones que si me lo permiten y sé que me estoy metiendo en un berenjenal pero como digo es mi opinión particular que tengo mis dudas de que si en vez de la hija del monarca hubiese sido Ana Rodríguez Lucía Fernández o Agustina Santos generó una serie de suspicacias entonces lo que sucede fundamentalmente es que se dice bueno vale que vienen los fiscales repito no es el único punto de discrepancia que investiga la fiscalía perfecto pero implementemos cambios en el estatuto orgánico del ministerio fiscal para otorgarle una mayor independencia ese es el punto central que impide en España llegar al acuerdo como digo no tiene nada que ver con la preparación de la fiscalía española que es estupenda entonces como nosotros arrastramos todavía ese sistema desde el siglo XIX de ahí que se produzcan de que se produzcan estas discrepancias no discrepancias no diferencias entre nuestros regímenes entre nuestros respectivos regímenes la cuestión de Estados Unidos una breve incursión que hice yo una vez no tengo nada publicado a eso respecto sobre el derecho a mentir sí que la sabía no sé quizás si realizar un estudio profundo en la materia cambiaría de opinión tengo mis dudas la verdad yo creo que el ejercicio del derecho a la defensa tiene que implicar el ejercicio del derecho a mentir si yo tengo derecho a no autoincriminarme eso puede suponer que si a mí me preguntan ¿estuviste en tal sitio a tal hora? no, yo no estuve yo estaba en mi casa entonces yo la verdad veo complicado o creo que se limita el ejercicio del derecho a la defensa si se prohíbe mentir quizás también me influye porque señalabas con muy buen criterio bueno, cabe el acogimiento del derecho al silencio y del silencio no cabe hacer una interpretación pero con los ejemplos que he traído se ve como no siempre pero a veces al menos la jurisprudencia española dice no, si usted usted tenía derecho a callarse pero si se ha dado una explicación y no la ha dado es porque no hay explicación posible claro entonces ya ahí con ese panorama si yo ya a priori estoy a favor del derecho a mentir en el ejercicio de la defensa no voy a hacer yo aquí una apología de mentir en la vida en general imaginemos ante ese panorama que puedes acabar a mi juicio las garantías y nada muchas gracias por la información del sistema además de fiscalía porque creo que reporta ideas muy útiles si se llega a aprobar en algún momento yo creo que antes o después la cuestión tendrá que caer de madura y se tendrán que sentar los principales representantes políticos para llegar a esa cuestión así que lo de la no utilización en juicio de la declaración del fiscalía pues indagaré esas cuestiones sobre claro es que allí hay también instrucciones particulares y ese es otro otro problema delicado un órgano colegiado claro en España sí que existe un órgano que se llama el consejo fiscal pero a fin de cuentas la cúspide es el fiscal general del estado es claro claro al final la orden si viene una orden de arriba da igual lo que diga el consejo fiscal para que nos entendamos con respecto a la presunción de inocencia yo creo que en realidad a pesar de que sé que en derecho las palabras siempre son importantes estamos hablando de lo mismo quizás yo recurro un poco más a la terminología tradicional porque es un estado de inocencia que se presume mientras no se pruebe lo contrario con la expresión de presunción de inocencia además aquí si bueno si alguien no lo conoce recomiendo vivamente el trabajo de la profesora Fernández López de España tiene un libro magnífico sobre presunción de inocencia donde habla además de las diversas facetas y la presunción de inocencia es un derecho fundamental es una regla de tratamiento a lo largo del proceso y luego también como sabemos es la regla de juicio indubio prorreo no creo que haya tanta diferencia de lo que estamos comentando simplemente creo que eso quizás capaz que yo recurro más a la terminología tradicional poniendo el acento en que cabe prueba en contrario por supuesto pero sin olvidar que bajo esa rúbrica lo que hay es un derecho una regla de tratamiento y una regla de juicio que es lo que debe primar en todo caso ya os digo ahora no recuerdo de memoria el título de la monografía de la profesora Fernández López pero Mercedes Fernández López de la Universidad de Alicante presunción de inocencia que desgrana desde bueno parte del derecho español pero con muchísimas ideas perfectamente trasladables a ordenamientos del entorno y de la misma tradición sobre esta cuestión no sé si quizás me ha quedado algo en el tintero o si no bueno pues de nuevo os doy las gracias gracias a vosotros bueno muchísimas gracias Ana nuevamente fue realmente un placer poder escucharte conocerte también personalmente gracias a ustedes al público a los estudiantes muchos se quedan hasta los últimos así que les agradecemos vaya que es importante ustedes que están construyendo el pensamiento jurídico se están construyendo en este aspecto poder tener esta posibilidad de esa visión comparada que nos ofrece la doctora Ana así que bueno ahora los invitamos a tomar un café para quienes puedan tener la posibilidad para poder charlar un poquito más con Ana así que bueno damos por cerrada la actividad y muchísimas gracias de nuevo gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.